¡Suscríbete! 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 Mama做 Workflow ¿Yo muevo eso? What you want? Tengo eso que tu quieres Tengo eso nuevo eso Nuevo eso Workflow ¿Yo? Yo tengo eso que tú quieres ¿Quieres esto? UEBO eso Workflow ¿Muevo eso? What you want? Tengo eso que tú quieres ¿Quieres esto? muevo eso Nuevo eso 後 scoring Quiero eso que tu quieres Quieres esto Cross my family funeral Team June, get la casa Boquecino, general Traficante, el cantante Oh my droopy, oh diamante Heater's ain't, sigo pa'lante Bitches love me, dick grande Boquecino, straight fresco Mírame, tengo dinero Fíjate, esto pendejo Habla mierda, no son dueño Back to work, yeah, break sofa You step aside, we take over We never sleep, that's for the dead We blow sour cow bread We call the shots, you call the cops You stitch on me, you whip your shot Tengo eso, todo eso What you want? Traigo eso, propongo, me mandan eso Mi negocio, no hay juego Dime, dime, tú sabes de esto Breaks, keys, yeah, yeah, yeah Workflow, yo muevo eso What you want? Tengo eso, que tú quieres Tengo eso, muevo eso, muevo eso Workflow, muevo eso What you want? Yo tengo eso, que tú quieres ¿Quieres esto? Muevo eso, muevo eso Workflow, muevo eso What you want? Tengo eso, que tú quieres Quieres esto, muevo eso Muevo eso Workflow, muevo esto What you want? Tengo eso, que tú quieres Quieres esto, muevo eso Muevo eso Ya tú sabes Te lo tengo Pregúntame que yo no tengo Work casino Pa' que sepa Damn beats DJ Chesuckers